¡Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Skoda Fabia de Jorge Martínez Vidal Barrantes desde Juliaca Vidal Barrantes pisándole con todo ¡Co-o-o-o-o-o! ¡Co-o-o-o-o-o! ¡Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡Co-o-o-o-o-o! ¡Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡Ceto Silva! ¡Ceto Silva, las setenta! ¡Ceto Silva, pisándole con todo, amigos! ¡Coach a la vista! ¡Team Transa, la seiscientos setenta y siete! ¡Coach a la vista! ¡Raúl Coyo, el Toyota Yaris, la setecientos ocho! ¡Echenta y cuatro de Raúl Coyo, pisándole con todo! ¡Team Coyo desde Cusco, a toda máquina amigos! ¡El Toyota Yaris estándar se fue! ¡Coach con problemas! ¡Coach a la vista! ¡Chumpe, la seiscientos veintisiete! ¡La seiscientos veintisiete! ¡Uf! ¡Increíble el derrape! ¡Pisándole, amigazo, amigazo! ¡Con todo, Mandela Rivera! ¡La quinientos dieciocho! ¡Desde Talavera, pisándole con todo! ¡Increíble Manuel Yáñez! ¡Ya después de arreglar el palier! ¡Manuel Yáñez pasando por nuestro punto de transmisión! ¡Increíble el derrape de Manuel Yáñez! ¡Desde Arequipa, el Toyota Yaris N5! ¡La gran sorpresa de Caminos del Inca! ¡Increíble la pasada de Manuel Yáñez por nuestro punto de transmisión! ¡Se viene la siguiente máquina! ¡Otra máquina, tercera máquina consecutiva! ¡Ahí está el Peugeot! ¡El Peugeot 208! ¡Se nos va alguien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pisándole con todo! ¡Carlos Fernández! ¡La ochocientos doce de Carlos Fernández, amigos! ¡Desde Arequipa, ahí está el Rally 4! ¡El Rally 4 Peugeot 208! ¡También ya pasando por nuestro punto de transmisión! ¡Tres autos seguiditos, amigos! ¡En las cámaras de Rally Racing! ¡No lo viven en otro lugar! ¡Así es, amigos! ¡Nosotros somos Rally Racing Automovilismo Mundo! ¡Llegamos gracias a King Brake Perú! ¡Máxima eficiencia de frenado! ¡King Brake, amigos! ¡Síganlos en todas las plataformas! ¡Luchón! ¡Luchón Alaiza! ¡Goooooo! ¡Chalavista! ¡Increíble! ¡El Toyota Yaris de Lucho Alaiza! ¡Pisándole con todo! ¡El GR! ¡Armado 100% en Perú! ¡El GR Toyota Yaris de... ¡Lucho Alaiza, amigos! ¡Pisándole con todo! ¡Increíble! ¡Se viene otra máquina! ¡Ahí se viene! ¡Vamos a ver! ¡A Luchón la trepada de Luchón! ¡Ya se viene Freddy Pesúa! ¡Freddy Pesúa, amigos! ¡Pesúa! 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 ¡La... ¡Super turismo! ¡Freddy Pesúa también pasando por nuestro punto de transmisión! ¡Se fue a toda máquina! ¡Lucho Alaiza! ¡No! ¡La 850! ¡Javier Arce! ¡Desde Cusco! ¡El Rally 5! ¡Pisándole con todo! ¡Lucho Alaiza! ¡Lucho Alaiza! ¡Lucho Alaiza! ¡Lucho Alaiza! ¡Lucho Alaiza! ¡No, no es Matayoshi! ¡La 494! ¡Me confundí! ¡Se paró! ¡Algo pasó con Facundo! ¡No! ¡Le dejó pasar! ¡Le dejó pasar! ¡Eso es Rally, amigos! ¡Eso es tener cultura realística! ¡Así es, amigos! ¡Nuestros amigos del Team! ¡Hola Sabal Racing! ¡Pauli Facundo! ¡Hola Sabal! ¡Lejando pasar ahí la máquina! ¡Pisándole igual con todo! ¡Tratando de recuperar el tiempo perdido! ¡Que le dejó pasar en nuestro punto de transmisión! ¡Solo aquí en Rally Racing! ¡Coocha a la vista! ¡El Rally 4! ¡El Rally 4 de Benedetti! Se fue también amigos Coach a la vista Bien Entregándonos un derrape increíble Matayoshi Buena entrada Del Toyota Hilux Pasando ya por nuestro punto De transmisión Si es UTV amigos Coach a la vista Aníbal Aliaga Ya pasando por nuestro punto De transmisión